Entonces, ¿cómo podemos nosotros tantear un poco el cambio que se ha dado en torno al panorama a partir del evento traumático de la muerte de Villavicencio? Sí, me parece que a partir de eso y también en el debate, podríamos hablar de grandes afectados y algunos beneficiados, ¿no es cierto? Pienso que podríamos poner en el pelotón de los grandes afectados a la candidatura de la Revolución Ciudadana, a Luisa González, también la candidatura de Otto Sonnehorstner y Yacu Pérez, que por una u otra razón se han visto afectadas por todo esto que ha estado aconteciendo. También agrego que el debate también tiene su incidencia. Y los ganadores, digamos, en este momento, eso es lo que aparece en las tendencias, serían la campaña de Jean Topic. También, de alguna manera, este sentimiento de condolencia hacia la candidatura de Fernando Villavicencio, que le podría dar votación a su candidato actualmente, a pesar de que es prácticamente desconocido. Y diría que por una campaña que ha hecho bien las cosas, que ha sido muy metódica, que ha sido disciplinada, la de Daniel Novoa. Cuando dices la afectación, afectó definitivamente, lo hemos escuchado incluso al propio Rafael Correa mencionar, el tema de esta vinculación no certificada, no probada, pero que lanzaron en el común de la gente, en la percepción ciudadana, por el tema del crimen de Villavicencio, ya que por naturaleza, desde el inicio de los tiempos, siempre era la contraparte, pues, la RC para Villavicencio o Villavicencio para la RC, esta pugna que siempre se dio política y pública. ¿Esta campaña terrible que se dio para tratar de culparlos los golpeó? Sí les ha golpeado, pero también me parece que tiene que ver con un problema en el diseño estratégico de esa campaña electoral. Me parece que la estrategia de la campaña de la Revolución Ciudadana pasó. Yo, al menos, yo mencionaría tres puntos. El primero, la manera es, no se trata de que, no estoy haciendo ninguna elección personal a Luisa González, sino la manera en cómo fue seleccionada la candidata en función de la lealtad y no por un perfil que pudiera conseguir más votos, más las dadas de la base de la Revolución Ciudadana. En segundo lugar, me parece que haber asentado toda la comunicación de ganar en una sola vuelta. Y, finalmente, yo menciono también el tema del Yasuní. El Yasuní, gane o pierda, va a tener cerca del 50% del apoyo, el sí. Y desoír eso me parece que es no escuchar un mensaje profundo de la sociedad ecuatoriana en el sentido de que soñamos de un desarrollo distinto. Y, a pesar de que la Revolución Ciudadana, hipócritamente, ha dicho, dejamos en libertad a la militancia, sino que muchos de sus voceros se han dedicado a hacer campaña por el no, demostrando que están completamente, que no escuchan, que no entienden, que no hacen caso de un mensaje profundo de la sociedad, sobre todo de los jóvenes. Y me parece que ahí perdieron mucho. Es una organización un poco atrapada en glorias pasadas. Y me parece que, si van a pasar en una segunda vuelta, les demanda un enorme cambio en el enfoque, en la estrategia, en la dirección, en la comunicación, para enfrentar un reto que se les viene muy, muy grande.